¡Fung! ¡Fung! ¡Vamos, Merlí! ¡Al novio! ¡Fung! 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 ¡Vamos! ¡Fung! ¡Fin sundando! Rel ради a leuk la magro! ¡Fung! 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 ¡Quédate! ¡Fung! ¡Machaditos! ¡Sienta la barriga! ¡Listo! ¡Listo! ¡Hey! ¡Listo! 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 ¡Dos! ¡Hala! ¡Ballá! ¡Hala! ¡Pasamos! ¡Ves ladera de equipo! ¡Eso! Ná8ame la gira ¡Perfecto, ¡perfecto! ¡Ballá! ¡Vamos chiquibwise! ¡Muy bien! ¡Vá! ¡Vale! ¡Sola! ¡Vaya la perra! ¡Vamos! ¡Ven, con seis! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Que toquen más triván! ¡Vamos! ¡Ahora sí con caras! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Ven, con seis, ahí, gira la cadera! Con dos lados. ¡Eso! ¡Suscríbete al canal!